Tú eres el que sanaba enfermo, tú eras quien dio mis cabos que robó, tú eras quien dio mis malos muertos, tú eras quien salió el madero, tú eras quien habló por las aguas, quien platicó a la samaritana, que en mi corazón tú me amas, que en los doce años ya enseñará, tú eres el que sanaba enfermo, he hecho perdí, 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 y si se busca el rey, con una cruz cargada ya en tu espalda, y bien tu rostro, con la mirada, y recogió yo mis malas palabras, no vi que el santo vi que te traspasaba, ni que en el centro el velo se nascaba, ni que en tu cuerpo el pecho cargaba, solo tu gracia me ha sostenido, Nació, murió, 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 y resucitó, solo tu gracia me ha sostenido, Nació, murió, murió, y resucitó, Nació, murió, murió, y resucitó, Mi amado es blanco y rubio, señalado que en fin No le ponga su herida, se lo sacó de amaril Es el principio y el fin Imparable, inigualable Es el carnillo que dejaron matarle Él es el rey, el que nació creer Imparable, inigualable Es el carnillo que dejaron matarle Él es el rey, el que nació creer No eres mi padre, eres mi amigo Mi amado y apreciado Tú eres mi padre, tú eres mi amigo Mi amado y apreciado Mi amado y apreciado Mi amado y apreciado Mi amado y apreciado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te amo, 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 Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el alma, sana el alma, sana el alma, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el alma, sana el alma, sana el alma. Sana el alma, sana el alma. Estoura el alma